Volvemos con más ABC Rural Cuando trabajamos para abonar la tierra usamos diferentes métodos a veces con humus de nombriz, a veces con fertilizantes pero ahora vamos a ver un trabajo muy lindo que hicimos en la preparación de compost para caña de azúcar un trabajo que realizamos en la fábrica azucarera paraguaya de Tebucari donde se trabajó en la preparación de compost a gran escala es algo interesante de ver y vamos a hacerlo con el ingeniero Miguel Adorno y Héctor González en un trabajo que han realizado para que ustedes vean como se hace en la preparación de compost para caña de azúcar En este momento estamos en el lugar donde se produce abono orgánico de alta calidad sabemos que las variedades que tienen mejor comportamiento hay que alimentar y hay que alimentarlo bien y azucarera paraguaya está llevando a cabo la producción de abono orgánico utilizando subproductos de la industria para por medio de un sistema de compostaje tener un abono orgánico de alta calidad, homogéneo y también con un costo reducido Es sabido que el compost es obtenido de manera natural por descomposición aeróbica de residuos orgánicos por medio de la reproducción masiva de bacterias que están presentes en forma natural en cualquier lugar pero ¿cuáles son los productos que utilizan para preparar el compost orgánico? Se utiliza en mayor proporción subproductos de la industria de la producción de azúcar Sabemos que uno de los subproductos es la torta de filtro o cachaza que estamos produciendo en cantidades importantes 40% de la composición de este abono orgánico es la cachaza También utilizamos estiércol de ave en un 15% de abono orgánico o compost terminado También utilizamos estiércol vacuno y resto de cosecha, rastrojo de caña y durante un proceso de dos meses aproximadamente por medio de remociones continuas estamos entregando un producto final de alta calidad De acuerdo a estudios y experiencias anteriores La cantidad de compost recomendada actualmente para su aplicación en cultivos de caña de azúcar es de 7 toneladas por hectárea Se recomienda hacer este trabajo al inicio de la siembra en el fondo del surco, en bandas laterales cerca del surco todos los años Sin embargo, esta cantidad de 7 toneladas por hectárea puede disminuir de acuerdo a los análisis que se van realizando anualmente ¿Cuáles son otros aportes del compost para la planta? Realmente estos fertilizantes orgánicos además de aportar nutrientes tienen otros aportes muy importantes para elevar la productividad De hecho, está trayendo una cantidad importante de nutrientes y esa extracción es en forma gradual porque la materia orgánica por más que esté un proceso terminado rápidamente puede ser absorbido por la planta pero con el continuar, con el ciclo productivo de la caña lo va absorbiendo principalmente en la primera etapa que no solamente es la incorporación de nutrientes sino que también está afectando al mejoramiento de la calidad de ese suelo porque estamos incorporando seres vivos, microorganismos que hacen que los rastrojos de caña, por ejemplo, se aproveche mejor existe una descomposición más rápida absorbe mejor la humedad mejora la temperatura en momentos muy calurosos, muy fríos o sea que una serie de otros factores ventajosos tenemos con la aplicación de esta materia orgánica no solamente se basa en la incorporación y en la absorción de nutrientes por parte de la planta sino que otras ventajas lo estamos dando al suelo y a la planta con la incorporación de estos tipos de abonos Posteriormente, conversamos con el ingeniero Héctor González quien nos explicó cuál es el trabajo que se realiza en ese lugar y este es el laboratorio de compost acá analizamos nosotros el compost terminado tenemos una serie de análisis de nitrito, nitrato, humus, cromatografía y otros acá por ejemplo podemos mostrarte este es un análisis de cromatografía este te da un pantallazo un visual en qué fase o en qué etapa está el compost esto sería lo ideal esto es un análisis en donde se ve que el producto todavía está crudo y hablamos de crudo cuando se elabora recién el compost ahí es todo anaerobio porque este proceso es aerobio y cuando vos agregas a las pilas la materia prima que tenés ahí le das dando volteos le das oxígeno para que las bacterias se reproduzcan y se desarrollen y hagan su trabajo ¿cuál es el primer trabajo que se realiza en el laboratorio de compost? lo que primeramente nosotros hacemos es decimos base de pila que el rastrojo es la chala que se quedó en campo que nosotros traemos a la pista de compost y encima de eso agregamos nuestra materia prima serían cachaza, burlanda, estiércol vacuno, estiércol de ave compost terminado también eso sería nuestra fórmula y de ahí empezamos después a darle los volteos necesarios y le vamos dando análisis por ejemplo se hace análisis de temperatura, de CO2 y de humedad eso diariamente el ingeniero nos mostró el extracto de bacteria que producen en el laboratorio para inocular el compost y darle un valor agregado este es el extracto que nosotros preparamos esto es para inocularle las pilas tenemos un equipo especial para eso que ASPA compró con todos sus accesorios para inocularle a la pila eso nosotros tenemos en pista una pila premium que nosotros le hicimos una pila más concentrada en donde tiene productos medicinales ortiga, manzanilla, cola de caballo y logramos un resultado de 2.500 microorganismos en un mililitro de líquido